¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saki-chan! Está mal dicho nombre, ¿vale? ¡Saki! 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 No puedo mentirme a mí mismo porque soy demasiado serio. En verdad, no puedo mentir. Porque siempre dice, si te digo la verdad, siempre es muy sincero en su plota, la verdad. Lo cual es una debilidad. La confusión de mi vida en Francia-Saki, en el mismo que una vez al mes, estaba... Vale, de verdad, aquí nos está contando que cada año de la primaria hasta la secundaria, siempre pedían salir con ella. Finalmente comencé a salir... ¿Cuándo me convertí en un estudiante secundaria? ¿Suscríbete a la banana? ¡Oh, no! No me sé hacer una jugada. ¡Cumpleaños 31 de diciembre! Vale. ¡La siguiente! ¡La copia de Ruka! ¡Digo, Nagisa! ¡Mínase! Perdón. Eh... Asume, va aquí. Perfecto. Eh... Estudiante de primer año secundaria. La segunda novia de Naoya. Segunda, eh. Compañera de clase de Naoya, Isaki. Tiene una personalidad sana y humilde. Es un poco complicado, pero es una gran trabajadora. Es muy mala en los estudios. Afable y buena cocinera. Eh... Cueña favorita del Nato. Cumpleaños 18 de marzo. A ver. No te voy a mentir que Nagisa es muy linda. Repito, me cuela de Ruka. Tercera. Rika... Esto me lo ha salido, pero bueno. Rika Hoshisaki. Ayana, ya está. Vale. Estudiante de primer año secundaria. Con una hermosa apariencia. Es muy popular entre los chicos de la escuela. Ella también está activada como una popular y servidora de chicas hermosas. Mírica. Sin decirse en sus padres ni en la escuela. Básicamente es una youtuber. Y tiene... Eh... Un poco... Creo que está cortado. Pero bueno. Imagino que poco... Financiero. Que no es una estudiante secundaria. Es una sundere. Perfecto. Mi favorita hamburguesa. Cumpleaños 1 de agosto. Es una sundere. Perfecto. Kiryu Shino. La timidilla y la que supuestamente es amiga de Saki, pero va a estar aquí en el salseo. 10 de ganas en Hashi. Buenas a yo también. Estudiante de primer año secundaria. Es inteligente y tienes la calificación más alta. Es la mejor amiga de Saki y además vertes en el club de baloncesto. Tengo curiosidad por la relación entre mis queridos amigos Saki y Naoya. Demasiada curiosidad diría usted, pero bueno. Camila favorita. Susi de Pablo de Caballa. Cumpleaños 25 de noviembre. Algunos decían de... ¿Para qué tener amigas si esta va por la novia de tu mejor amiga? ¿Para qué tener amigos? Para eso no tengas amigos. Pero bueno. Ok. Vale. Vamos a hacer un resumen rapidito de los primeros capítulos. La verdad. No os perdéis mucho. Os perdéis muchas coñas yo sí, pero... El resto nada. En fin. El capítulo número uno. Pues lo que... La relación de Saki con Naoya no la presenta y todo. Luego Minasa se declara a Naoya. Naoya no puede rechazarla, pero... Tiene que rechazarla. Pero a la vez dice... ¡Espérate! Es que me parece súper linda y todo. Te has afrodado mucho y todo. Pero es que no puedo rechazarte. Espera un momento. Vamos a hablar con Saki. Saki. Saki obviamente lo rechaza como una persona normal y lógica. Porque obviamente dos relaciones no es lo lógico. No saben mi truco de las trescientas cosas que tengo. Pero bueno. No pasa nada. En fin. Y voy a decir Takamichi. Bueno. Naoya pues obviamente se lo cuenta a Saki. Saki obviamente se queda en cara de... No. Obviamente no voy a aceptar que salgas con esta mujer mientras sales conmigo. Obviamente. Es lógico. Pero Naoya como cabeza hueca. Acaba suplicando y todo a Saki. Más que a Nagisa. Porque Nagisa se había aceptado. A Saki le acaba suplicando que acepte a Nagisa y tal. Bueno. Nagisa como es tan linda. Al final acaba convenciendo a Saki. Porque Saki obviamente también tiene esa debilidad por la ternura. Y pues no puede rechazar a Nagisa en cachorrita de perro. En fin. Capítulo 2. Empieza a vivir en casa de Naoya. Básicamente. Luego empieza a hacer cosas ahí. Él quiere hacer cosas H con Naoya a Saki. Y después le pregunta que si va a hacer algo con Nagisa. Que al final no va a hacer con ninguna de las dos. En fin. Después empieza a stalkear el teléfono Nagisa. Saki piensa que van a hacer cosas H pero al final no hacen. Y bueno. Que en fin. Nagisa es muy mala en las mates. Ya lo hemos visto. Todo está comprobado al 200%. Y pues nada. Poca cosa la verdad. Capítulo 3. Bueno. El capítulo 3 empiezan ya todavía más los celos de Saki. Ya Saki está súper moltada. Bueno. Más que celos. Es en plan de. Tengo miedo de perder a Naoya. Ya que básicamente Nagisa es casi perfecta. O perfecta por así decirlo. Y tengo miedo de perder a Naoya. Porque básicamente está diciendo. Nagisa es buena cocinera. Es buena limpiando en casa. Es buena con Naoya. Le hace muchos favores. Hace todo por él. Le prepara comida. Etc. 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 Y claro. También dice Saki. Tiene buen cuerpo. Tiene no sé qué. Tiene buenas opais. Tiene buenas butis. Tiene buen cuerpo. Y dice. Pues. Y yo no tengo nada. Básicamente. Porque literalmente Saki se da cuenta de que ya. Y ya se nos muestra el primer capítulo. Pero que Saki. No hace las cosas del hogar. No hace la comida. No hace nada. Y como que se siente inferior a Nagisa. La verdad. Se empieza a sentir un poco inferior. Y dice que no tiene. Tampoco hay algún cuerpo. Que si lo tiene. Eh. Y pues nada. Pobre Saki. Pues al final se va a su casa. Se ve que. Se está dando cuenta de que es demasiado débil. Que no puede. No puede hacer que Naoya. Este. Se fije solo en ella. Pero bueno. Al final se va a estar a su cama y todo. Para hacer delicioso. No acaba aceptando. Pero bueno. Saki al final se va a subir a su casa. Porque. No sé. Que la verdad. No me acuerdo de mi. Porque se iba a su casa. Pero bueno. Naoya como buena persona. Cosa que mal. La verdad. Intenta comprar a Saki con todo. Comida. Eh. Fotos. Eh. Dulces. Gatitos. Gachas. Gachas de juego encima. Serán hasta 10.000 yenes. O 100.000 yenes. O algo así. Dijo. Y no sé qué más. La verdad. Y lo cual. Al final. No acaba aceptando. Saki. Para hablar con Naoya. Y lo que hace. No sé qué. Como buena chica lista que es. Es decir. Venga. Ven aquí Naoya. Le coge la mano. Le mete la mano en el pecho. Y Saki salta de un salto. Desde su casa. Recordemos que Saki y Naoya son vecinos. Pero vive la casa Naoya. Así que. Bien. En fin. Y ya está. Saltan. Y van a conversar. Y ya está. Eso fue el capítulo 3. Capítulo número 4. Ella y ella. Saki una vez saltó de la casa. Saltó a la casa de Naoya. Pero regresó a salvo. Y Saki y Nagisa decidieron jugar a un juego de aplicaciones. Que es el principio de Saki. Para profundizar su relación. Debido al mal juego de Nagisa. Los dos que intentaban practicar viendo el video en vivo de la popular. Eh. La rubita. No me acuerdo como se llamaba. Lo siento. Me tengo que aprender los nombres. Vale. Son nuevos sus nombres. La rubita y la otra. La amiga. Poco han salido. Poco o casi nada. Así que. Me tengo que aprender los nombres. Vale. No me pegáis. Vale. Era rica. Vale. Perdón. Era rica. Encontraron accidentalmente su uniforme escolar en la miniatura del video. Vaya por dios. La día siguiente. Naoya. Saki Nagisa almuerzo en el gimnasio como de costumbre. En ese momento alguien entró por la ventana alta que debía haber cerrado. Vaya por dios. Que recordemos que no se esconden para que también se esconden en clases como si no se conocieran para que básicamente no se vea que tiene una relación no se que y que sea todo muy normal comillas pero bueno vale. Ok. En fin. Vamos a ver el avance. Bueno aquí Naoya está hablando con Saki. Intenta detener a Saki para que no se vaya otra vez a su casa. No se que le hagan preguntado a Nagisa pero Nagisa obviamente está diciendo que no. No lo va a hacer. Saki aquí se sonroja. Uh Saki. A mi me recuerda no se porque. Ya lo dijo que recordar. Pero a mi me recuerda a Reika de 22-7. No se porque me recuerda mazo a Reika de 22-7. Me recuerda mazo. Aquí vemos aquí a Saki con Nagisa como mercenarias en un juego. No se. A lo mismo no entiendo. Nagisa está enseñando con el móvil. Imagino que están viendo ese directo de Reika y se están preguntando si es la indumenta de la escuela. Naoya está en plan de... Y aquí va a ser Reika. Me recuerda siendo un Mechunibia no se porque. Ehhh. La vemos ahí la verdad. Tiene pinta de chistes. Veremos a ver qué tal. Veremos a ver qué tal. A ver. El avance. Vale. Era persuasión. No era ella y ella. Bueno. Dijo hasta el avance y ahora lo comentamos a ver qué tal. Que los avances de 22 es cojones la verdad. Me encanta el descojone. Me encanta el descojone que hay aquí. Me encanta. Simplemente brutal. Simplemente brutal. A ver. Ehhh. Capítulo 94 así. Persuasión. Vale. Aquí hablan las tres. Nagisa. Naoya. Y Saki hablan. Así que bueno. Dos opciones. Aquí vemos que Naoya tiene la mano en Saki lo que vimos antes. Dos opciones. Claro. Están hablando. Mira. Naoya dice en plan impactada. ¿Qué prefieren? ¿Verano o invierno? Conta Naoya. Naoya está diciendo ahí digamos. Bueno. Puede para la par. Vale. Naoya está apuntando algo a Saki y se sorroja y todo. Así que veremos que está apuntando. Verano. Por las vocaciones de Verano. Dices aquí. Aquí están hablando las dos. Aquí. Imagino que están declarando la guerra o que intentarás con Naoya. ¿Qué has hecho con Naoya? Yo lo que habéis hecho con H erótico mientras yo no estaba seguro. Imagino que se dan las palabras aquí. Me lo imagino. No era opción pero prefiero la primera vez porque es cuando conocí a Naoya. Buena Nagisa. Aquí están hablando los dos de Saki. Bueno. Saki está enseñando su juego. Imagino que es súper emocionada como niña pequeña. Ahí vas a la rica. Saki se queda en plan de. Nagisa igual. Ni la sección de balance le tiene a esta chica. Dice Saki. Y Naoya también se queda sorprendido. Y ahí vas a la rica. A la uvtuber. Bueno. Uvtuber no. Mentira. A la yutuber. A la nikonikotuber. Una forma de decirlo. A la nikonikotuber. Bueno. En fin. Que tiene muchos cojones la verdad. Veremos a ver. Como siempre. Repito. Bueno. Como siempre se ha visto. Que siempre. No nunca repito. Que siempre se ha visto. Que el anime al manga. O a la nueva ligeria. Siempre suele haber diferencias. O no lo toman igual. O hay muchas diferencias. O casi son iguales. O muy pocos son fieles. Así que. Veremos. A ver. Como van a hacer esta historia. Que. Lo que también han criticado. Es que han sido. Lo han sacado muy pronto. La historia. Tienen que dejar un poco de tiempo. De más años. Para que se. Pero bueno. No pasa nada. Veremos a ver. Que tal. Espero que os guste. Así que. Vamos a ver. Cuantos descojones. Vamos a tener en esta serie. Así que. Nada más. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Ale. Hasta la próxima.